¿Qué es lo que quieres hacer cuando seas grande? ¿Quiero ser doctor? ¿Quiero ser arquitecto? ¿O quiero ser profesor? Esa es la pregunta que nos hacen y eso es lo que respondemos. Y desde pequeños estamos muy, muy acondicionados en decir lo que queremos hacer cuando nos preguntan qué queremos ser. Esto nos ha llevado poco a poco a ser parte de la urgencia de hacer y a tener una sociedad del cansancio. Esa sociedad del cansancio donde nosotros tenemos que ser los primeros, tenemos que saber todo lo que está pasando alrededor y tenemos que estar constantemente siendo muy, muy productivos. Esto nos ha llevado a ser parte de la economía, de la eficiencia y de la aceleración. Esa misma economía que nosotros hemos creado porque queremos mantenernos al tanto, mantenernos siendo productivos, porque si no somos productivos no nos sentimos bien. Sentimos que no rendimos, sentimos mediocres y sentimos que no estamos contribuyendo en algo en nuestra vida. Esto nos lleva a una situación muy, muy, muy particular. Y es que estamos tan ocupados en hacer que no sabemos quiénes somos. Estamos utilizando solamente una parte de nuestro talento. Llegamos a tener esta obsesión y la maquillamos de pasión. Y lo que pasa ahí es el efecto iceberg. El efecto iceberg es esa parte en la que tú te sesgas y ni siquiera tú mismo conoces las habilidades en las que te puedes desarrollar. No sabes que puedes desarrollarte en diseño, o en arquitectura, o en programación. Y de esa forma, todas las fuentes de tu felicidad vienen de un solo recurso. Y cuando tu felicidad viene solamente de ese trabajo que haces por más de ocho horas, todo se vuelve muy, muy monótono. Y entonces empiezas a creer que los resultados que tienes en tu trabajo es el éxito y por ende es la felicidad. Pero creer que la felicidad depende solamente del éxito es sesgarte y es creer solamente una pequeña parte. Es como meter la mano en un tarrón grande de dulce y enojarte y hacer berrinche porque no consigues sacar el dulce que tú esperabas. Y te quedas ahí estancado, sin hacer otras cosas, sin pensar en qué más posibilidades puedes tener. Y de esta forma, tu ciclo de vida se vuelve de esta forma. Trabajas, comes, trabajas, haces tus necesidades básicas, vuelves a trabajar y tienes ese espacio en el que procrastinas y te vuelves a dormir. Y es aquí donde yo quiero que se detengan un momento y piensen en que procrastinar puede ser una solución. Y yo sé que ustedes me van a decir, en serio, procrastinar, ¿por qué yo voy a querer tomar esa opción? Cuando realmente eso nos lleva a retrasarnos y procrastinar nos ha hecho no poder avanzar y siempre decimos, ay, ¿sabes qué? Es que se me hizo tarde porque me quedé viendo Facebook o las redes sociales. Yo los quiero invitar a procrastinar de una forma mucho más inteligente. Y hagamos este ejercicio. ¿Qué es lo que ves aquí? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que crees que puede ver tu vecino? Y es muy, muy distinto. Porque realmente todo es una cuestión de perspectiva. Lo que ves tú y lo que ve la persona vecina no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Todos tenemos una imaginación muy distinta. Y ahora que esto ha funcionado, quiero que consideren que la procrastinación puede funcionar y puede ser la forma en que ustedes se encuentran a sí mismos. Y les quiero enseñar la química de procrastinar. Y es la búsqueda de saber quién eres. Es el utilizar ese tiempo libre que utilizamos para hacernos a veces un poquito burros. Y es por medio del cuarteto de la felicidad. Es generando todos estos elementos de la felicidad que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina, de diferentes formas. Y les quiero dar un método que a mí en la oficina me enseñaron, que yo particularmente no conocía, que son los OKRs. Los OKRs son los objetivos, los kits and results. Ahí hablé en spanglish. Pero es la forma de aplicar tus hábitos para tu mejora. Y es muy sencillo, es en tres pasos. Objetivo, actividad y métrica. Yo quiero sentirme saludable, por ejemplo. Entonces haré yoga, ahí es la acción. Y lo haré tres veces por semana. De esta forma tú tienes una actividad que estás midiendo y que puedes llegarla a realizar más y más. Sin embargo, yo ahí te recomiendo que tengas mucho, mucho cuidado. Porque si llenas tu tiempo de procrastinar en actividades, se vuelve una rutina constante que te va a aburrir y que te va a comer. Y cuando te limitas a tener una rutina, te cierras a las oportunidades. Entonces, procrastinen de una forma en la que sí, hagan otras actividades. Pero si tienen que pensar en la inmortalidad del cangrejo, háganlo. Si tienen que rascarse en la panza un ratito, háganlo. Pero prográmenlo, agéndenlo. Y de esta forma, yo los invito a que tengan diferentes amigos de procrastinación, a que llenen ese espacio de tiempo en el que procrastinan de otras cosas. Y de esa forma, ese sueño al que quieren llegar de grande, está lleno de cosas que los alimentan. Ese es mi consejo. Yo espero que eso les ayude a que lleguen a crecer y que puedan tener una vida mucho más rica y que puedan empezar a tener métricas de cómo se sienten. Gracias. Eso que acabas de ver fue una charla de Platzi.com. Si quieres aprender más sobre el tema, da clic aquí. Si quieres ver más videos como este, entonces da clic acá. Y no olvides suscribirte a este canal. Y sobre todo, nunca pares de aprender. Gracias. 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 Gracias.